Padre José Roberto Aguilar, muchísimas gracias por este espacio que nos ha permitido. Para empezar, quisiera que nos contara qué venía pensando cuando venía hacia la entrevista. Pues yo venía pensando, más que pensando, venía rezando, pidiéndole al Espíritu Santo que Él me diera las palabras oportunas para poder expresar la alegría y explicar el don que significa para la Iglesia salvadoreña y para el pueblo salvadoreño la beatificación de Monseñor Romero. A mi juicio, lo que tenemos que hacer nosotros es ubicarnos en la Iglesia. La Iglesia tiene muchas definiciones. Es la esposa de Cristo, eso indica la unión que tiene Cristo con su Iglesia. Es la comunidad de los bautizados. Es el instrumento que ha establecido el Señor para dar a los hombres de todos los tiempos los medios de la salvación. Pero la Iglesia es la ungida por el Espíritu Santo. Tiene una esencia netamente sobrenatural. Y si sacamos los eventos eclesiásticos de esa esencia sobrenatural, los empobrecemos. Claro, cuando uno se pregunta hablarse o se plantea hablar sobre la beatificación de Monseñor Romero, se puede preguntar, y en este contexto relativista, tan ideologizado, tan polarizado, tan violento, y por otra parte, democrático, en el sentido que nosotros queremos hacer nuestra verdad y queremos salir adelante con nuestra versión de verdad. ¿Es posible hablar de una cosa fuerte? Yo diría que sí, pero en la medida en que nosotros nos metemos en el ámbito sobrenatural de la Iglesia y en el ámbito sobrenatural del magisterio del Papa Francisco. Fíjate, es bien interesante que nosotros vayamos al Evangelio. Ahí encontremos nuestras respuestas principales. Vayamos a la Escritura y ahí encontramos las verdades de fondo. Tenemos que decirle al Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Qué quieres que yo viva? ¿Qué quieres que yo cumpla? ¿Para qué estoy aquí en el mundo? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Si no, entonces nos equivocamos. Y ponemos juicios humanos, criterios humanos, y nos llevamos las realidades divinas a unos rincones puramente mundanos. Fíjate que leyendo la encíclica de Evangelii Gaudium, podemos ver cosas preciosas. Entonces, el Papa nos habla precisamente del conflicto y dice, el conflicto no puede ser ignorado, no puede ser disimulado. El conflicto ha de ser asumido. Pero si quedamos atrapados en él, perdemos perspectivas. Los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad. Dios ha hecho la realidad y nosotros no la captamos cuando nos enredamos en el conflicto. Ante el conflicto, dice el Papa, cabe en varias posturas. Unas simplemente la ignoran, otros quedan prisioneros y pierden horizontes y proyectan ese conflicto en las instituciones. Pero hay una tercera manera más adecuada de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el concepto, resolverlo, transformarlo en eslabón de un nuevo proceso. Y entonces merecemos ser llamados felices los que trabajan por la paz. Entonces, hay que enfrentar esta realidad del pueblo salvadoreño tan sufrido y la invitación que nos hace el Papa mediante la beatificación de Monseñor Romero de unirnos, de fraternizar. Fíjate que, yo te estoy citando esto porque a mí me parece muy clarificador. Dice el Papa, las diferencias entre las personas y comunidades a veces son incómodas. Pero el Espíritu Santo, que suscita la diversidad, puede sacar de todo algo bueno. En cambio, cuando nosotros actuamos independientemente, lo que implantamos son nuestros particularismos, nuestros exclusivismos y provocamos la división. Esto es triste pero será. Se podría dar. Y entonces, lo que hemos de ver es la oportunidad que nos presenta el Papa de unirnos, de fraternizarnos a la sombra, diríamos, de este gran hombre que ha sido Monseñor Romero. Sin resistencias internas. Sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad. Y yo veo, pues, que Monseñor Romero predicaba, con ese telón de fondo, una fraternidad bien vivida. Claro que nosotros podemos ideologizar la figura equivocadamente, pero él no predica desde un podio filosófico, humano, desde una ideología, sino que predica desde una caridad profundamente entendida, una caridad evangélica, y nos propone amarnos de verdad. Que optemos por la comunidad, dice el Papa, y en este ámbito, en este contexto sobrenatural, predica Monseñor Romero, dice, no nos dejemos robar la comunidad. Como salvadoreños, tendríamos que oír bien estas palabras del Papa y aprovechar la oportunidad que nos brinda la beatificación de Monseñor Romero. Ahora, te decía que el problema, el sustrato es eclesial. Cuando uno ve la figura del Papa y le entiende como lo que es, entonces agradece esto sin cuestionamientos. Recordemos como el Señor conduce a San Pedro y como señala a San Pedro y le entrega esa posición principal entre el colegio apostólico. Recordemos que el camino de Cafarnaúm, los apóstoles discutían en el camino y Jesús les pregunta, ¿de qué discutías en el camino? Los hombres somos así, estamos a la par de Dios, estamos junto a Dios, estamos en momentos claves y cumbres y estamos discutiendo por nuestra soberbia, por nuestra vanidad, por nuestra ambición, cosas absurdas. Y ellos tienen vergüenza de contestar porque estaban discutiendo sobre quién sería el mayor. Y el Señor, pues, sigue el diálogo y les pregunta, ¿quién dice la gente que es Él? Y más adelante dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y el único que contesta es Pedro. Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús se pone feliz porque Él distingue la realidad, porque hay alguien que lo comprende tal cual es y le dice, bienaventurado eres Simón, tú, hijo de Juan, porque no te ha revelado esto ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que esté en los cielos. Y en verdad, en verdad te digo, tú eres Pedro, roca pues, y sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Y después le da la potestad a las llaves y le dice que todo lo que Él, perdone, pues todo lo que cierre o clausure en la tierra será clausurado en el cielo y todo lo que abra en la tierra será abierto en el cielo. Entonces aquí queda Pedro como la roca, ¿verdad? Francisco es la roca, Francisco ha hablado, Francisco nos ha comunicado esta noticia buenísima, encantadora de la beatificación de Monseñor Romero. Hemos de abrirnos al don de Dios. Pero todo es un ámbito sobrenatural, todo es un ámbito meramente eclesiástico, si no lo mundanizamos y lo trivializamos. Es interesante también observar como Jesús, cuando está en la última cena, en un momento determinado, después de lavarle los pies a los apóstoles, le dice a Pedro aquello que Satanás lo busca para cribarlo, como se criba el tribo, lo busca para tentarlo, porque está como león rugiente, buscando siempre a quien devorar, y le dice, yo he rogado por ti, y tú después confirma a tus hermanos. Entonces, le da esa labor de confirmar a Pedro, al Papa, la labor de confirmarnos a nosotros, de llevarnos al bien, de conocirnos a la verdad, y es lo que está haciendo Francisco con esta beatificación. Después es interesantísimo y conmovedor como Jesús le da la oportunidad a Pedro de restablecer o de pedir perdón por esa triple negación que tuvo en la casa del sumo sacerdote. Y le dice, caminando en la orilla del lago de Genesaret, le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro contesta que sí. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Le vuelve a preguntar. Y Pedro contesta que sí. Le dice Jesús, apacienta mis ovejos, apacienta mis corderos. Y luego le vuelve a preguntar una tercera vez. Y Pedro se conmueve y dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pero Jesús le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Qué está haciendo Jesús? Le está enseñando a Pedro que es a través del amor. Cómo puede apacientar a las ovejas que son siempre suyas, que son siempre de Jesús. Pero Pedro queda como la figura capital. Y es la seguridad de la iglesia. Y Pedro, el Papa Francisco, ha hablado. Y nosotros hemos de abrirnos a esa verdad iluminadora. Y entonces, ¿qué es el anuncio de la beatificación de Monseñor Romero? ¿Qué piensa usted que es? Pues es esto. Es la buena noticia que nos da la roca de la iglesia, que nos da Pedro. Nos da esta oportunidad de confraternizar, de unidad, de olvidar, de no anclarnos en el pasado. Es que a veces hay posturas altamente negativas y que tienden a anclar a los hombres en el pasado. Y no a los hombres, a la sociedad, a los pueblos. Yo pienso que hemos de salir de un tiempo realmente conflictivo y llegar a un tiempo, como decía el Papa Pablo VI, del cual era un gran admirador Monseñor Romero, construir la civilización del amor. Por supuesto, el tema es, si es verdadero amor, es el perdón. Porque, como decía Juan Pablo II, el camino del amor es el perdón. Y Cristo ha vivido ese camino cuando llevó su cruz hasta la cumbre del Cambario y murió pidiendo perdón por nosotros. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tenemos que dar perdón y pedir perdón. Aprender a pedir perdón. Aprender a perdonar. Que eso es aprender a amar. Pero todo esto es en un contexto sobrenatural. Realmente, Monseñor es un mártir del amor. Del amor a los demás. Del amor a los pobres. Del amor a los necesitados. Del amor a los débiles. Del amor a los frágiles. Del amor a los que están desangrándose con realidades difíciles y están esperando el auxilio. De los que, por A o B motivos, podemos estar un poquito mejor. Claro, es una invitación a vivir una solidaridad profunda. Y lo decía también el Papa Juan Pablo II, solidaridad es dar de lo que yo necesito a alguien que lo necesita más. No es que nosotros estemos solventes. No es que nosotros nos creamos más que nadie. Estamos necesitados. Pero hay otros que están más necesitados que nosotros. Dar de lo que yo necesito a otro que lo necesita más. ¿Y por qué cree usted que hay actitudes diferentes ante la beatificación de Monseñor Romero? Por esto precisamente que te decía, por conflictos históricos. Pero el Papa nos dice eso, ¿verdad? El conflicto no puede ser ignorado. Hay que asumir esa realidad. El conflicto no puede ser disimulado. El conflicto debe ser asumido. Porque los hombres somos distintos y pensamos distintos. Pero pensando distintos somos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre que es Dios. Y hablando de la Iglesia, hijos de un mismo Padre que es el Papa. Que nos ha dado, nos ha comunicado este bien. Después de un estudio de tres romanos pontífices, hay que decirlo. Porque lo estudió Juan Pablo II y dijo que estaba bien. Lo estudió Benedicto XVI, el sabio Benedicto XVI. Y dijo que estaba bien, que este hombre era un santo. Y después lo ha estudiado el Papa Francisco. Y su voto ha sido el mismo. Y es más, nos ha propuesto la beatificación. Que es un proceso. Porque estamos en el proceso de la canonización. O sea, ya para que sea nombrado santo. Pero ya te digo, el conflicto es real. Pero debe ser asumido. Dice, si nos quedamos atrapados en él, perdemos perspectiva. No vamos a entender esto. Y dice más el Papa, los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada. De lo que tenemos una gran experiencia en el Salvador. Una realidad social muy fragmentada. Que el Papa quiere que mejore, lógicamente, a través de este don, de la beatificación de Monseñor Romero. Y una de las, entonces, entendería que una de las formas para sanar esas heridas es el perdón. Por supuesto. Es que no hay amor sin perdón. Pero, ya te digo, hay diferencias. Somos distintos. Pero en medio de todo y por encima de todo, somos hermanos. Fíjate que el Papa tiene una frase que a mí me encanta mucho. Me gusta mucho en el número 228 de la carta Evangelii Gaudium. Que es una carta programática de su pontificado. Él dice que esto se hace posible desarrollar, permite desarrollar la comunión en las diferencias. Y esa comunión, dice, solo pueden facilitarle, facilitarla las grandes personas. Que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva. Y miran a los demás en su dignidad más profunda. Y la dignidad más profunda del hombre es que es hijo de Dios. Esto es lo que nos da toda la valía. Cristo precisamente vino al mundo para recuperarnos en esa dignidad de hijos de Dios. ¿Y cómo conoció usted a Monseñor Romero? Yo a Monseñor Romero lo conocí adolescente en un centro del Opus Dei. Cuando él salía de conversar con Monseñor Fernando Sáenz, del que era amigo. Y yo estaba cipote, como decimos aquí. Y Monseñor Romero se puso a bromear con nosotros. Éramos un grupo de muchachos que estábamos en ese centro del Opus Dei. La residencia Doble Día, en Avenida Roosevelt. Y entonces, me acuerdo, iba vestido de sotana blanca. No sé exactamente dónde estaba en ese, porque es un recuerdo que se pierde, se me confunde en el tiempo. Y después, mi familia es originaria de Santiago de María. Tuve cierto contacto en Santiago de María, pero yo no, antes estudié arquitectura. Yo no sabía que el Señor me llamaba para el sacerdocio. Entonces, me fui a Guatemala a estudiar arquitectura. Y después, cuando ya me decidí a ser sacerdote, opté por ir a estudiar a Roma. Y entonces, en esos años en que estuvo Monseñor Romero, ya como arzobispo, yo estaba estudiando en Roma y después en España, mi doctorado en Derecho Canónico. Y, pues, no tuve un contacto muy directo con él en ese momento. Vine a Centroamérica, por supuesto, pero no tuve un contacto directo con él. Personal, pero sí directo a través de su magisterio, pues, ¿verdad? Pero, pero una figura tierna y encantadora, pues. ¿Y qué mensaje le deja la vida de Monseñor Romero? El amor. El amor a los demás. El amor a la unidad. El salvar las diferencias. El abrazar a los demás como son, en su dignidad, como dice el Papa Francisco. En su más profunda dignidad. Y abrirnos, precisamente, a los más necesitados. ¿Verdad? A la persona herida, despreciada, discriminada, y a la persona pobre, a la persona enferma. Pienso que esto no puede negar nadie que es lógico y comprensible. Pero él tuvo la valentía de enseñarlo. Y es una cosa maravillosa. Como sacerdote del Opus Dei, nos puede brindar un mensaje de cómo podemos vivir intensamente la beatificación de Monseñor Romero, que ya está a unos días. Mira, como sacerdote del Opus Dei, el Opus Dei lo que propone es la santidad en la vida ordinaria. Entonces, a mí se me ocurre, pues, en esta pregunta, en este momento, que lo interesante sería que lleváramos ese espíritu de Monseñor Romero a la vida ordinaria. Y en la calle fuéramos los salvadoreños menos conflictivos. Yo pienso que los salvadoreños, mira, te voy a contar una cosa que me acaba de suceder. Un mexicano que quiere al Salvador me decía, es extraño cómo los salvadoreños son tan cálidos, tan amorosos, tan atentos, pero de repente dan un salto y se vuelven conflictivos y pleitistos. Y nosotros somos un pueblo, a veces, peleonero, vamos en el tráfico y la gente va discutiendo, se echa el carro, y entonces, pues, tenemos que aprender a vivir, a imponer la paz, la paz del Señor, el amor, a respetarnos. En estas cosas pequeñas y ordinarias, como es el tráfico, como puede ser el trabajo, el trabajo en equipo, la sonrisa, el respeto por la familia, el marido a la mujer, la mujer al marido, los padres a los hijos, los hijos a los padres, Entonces, eso es lo que nos enseña Monseñor Romero. Y si hay heridas, perdonar, si hay heridas, perdonar, ¿verdad? Y salvar las dificultades del propio egoísmo, ¿verdad? Que eso es una cosa muy clara en el pedida que el Papa acaba de hablar de la indiferencia en el mensaje de la cuaresma, la indiferencia globalizada. Nosotros no podemos ser indiferentes, no podemos meternos en esta individualidad, o en individualismo, y cerrarnos a lo que más hacemos de abrirnos. Pero abrirnos en la vida ordinaria, ¿verdad? Es, ya te digo, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, las personas que nos encontramos, donde nos movemos, en los medios de transporte, y perdonar, hay tantas cosas tan duras en nuestro país, el fenómeno de las maras, el fenómeno de los odios partidistas, y con eso debemos ir terminando cuanto antes. Yo pienso que es un jalón del Espíritu Santo desde el cielo, ¿verdad? Esta beatificación como para, está como diciéndonos a los salvadoreños, suban, suban arriba, se han quedado abajo, suban a un escalón, o más escalones, acérquense a mí. Y yo pienso que es el camino, ¿verdad? Para aceptar la invitación del Papa a este amor, que es el que en definitiva está presidiendo todo esto desde Roma, y luego abrir nuestro corazón al amor verdadero, que incluye siempre el perdón. Muchísimas gracias, Padre, por darnos estas palabras tan maravillosas acerca de Monseñor Romero y de la beatificación. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.